Habitantes de la colonia Santa Cristina en el barrio Santa Anita de esta capital alertaron a las autoridades que en la cercanía de Lexina Iberia se escucharon varias detonaciones producidas por armas de fuego Los agentes policiales al llegar al lugar encontraron el cuerpo de un hombre tirado en la acera con múltiples disparos en su rostro La sensación que tenemos ahorita es que este día a las 19.30 a esta persona le hacen varios disparos de armas de fuego quien fallece aquí en el lugar La víctima fue identificada como Ronald Franklin Centeno de 37 años Las autoridades descartan que el crimen se deba a un robo debido a que el fallecido tenía sus pertenencias personales No, no, desconozco completamente eso No se sabe No, no sabemos ¿No hay móviles? No, desconocemos móviles ¿Ni quienes pudieron haberlo atacado? Tampoco ¿Y las lesiones? ¿En qué parte del cuerpo? Tiene varias lesiones producidas por disparos de armas de fuego El laboratorio va a decir eso Siempre en el centro de San Salvador en la intersección de la 29 calle Oriente y 14 avenida Norte una persona de avanzada edad fue atropellada por un conductor de un microbus pirata que transitaba en la vía muriendo de forma instantánea Se nos informaron tipo 2010 de la noche que había ocurrido un accidente de tránsito tipo atropello en el cual ya había fallecido la persona En este caso, bueno, él iba cruzando la zona práctica Exacto ¿No se tiene algún indicio o alguna pista de quién pudo haber sido cometido la intrudencia? No, solo se sabe que es un microbus color azul nada más Los agentes de tránsito hacen el llamado a los ciudadanos a denunciar al hechor de este accidente y ser capturado podría ser procesado por el delito de homicidio culposo Edgardo Portillo, Noticiero X